Sí. Y los abrazos que nunca nos superan, pasamos de cintia, a no poder decirnos hola cómo estás, tú y yo. Y los abrazos que nunca nos superan, pasamos de cintia, a no poder decirnos hola cómo estás, tú y yo. Y los abrazos que nunca nos superan, pasamos de cintia, a no poder decirnos hola cómo estás. Y los abrazos que nunca nos superan, pasamos de cintia, a no poder decirnos hola cómo estás, tú y yo. Pasamos de cintia, a no poder decirnos hola cómo estás, tú y yo. Pasamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara.